buenos días familia youtube buenos días bendiciones para todos buenos días como amanecieron hoy yo ayer no sé qué me pasó que no le pude no le pude grabar ayer lo siento mucho un día muy bueno ayer vip está cerrando con broche de oro y vip con pila de premio para leer toda la vaina yo le di 015 124 45 salió a primera hora de una vez 24 luego tiran el 51 con él 42 que también lo jugué temprano vale ahí fue no sé 51 por colorado luego tiran 51 con 45 y luego a la 8 yo lo estaba jugando yo tenía 31 para la primera 31 fijo para la primera lo jugué en la mañana y lo jugué en la noche pero se me olvidó el 45 que era el número ya que faltaba había salido en tercera mala mía a veces con el estrés pero ando y barbero con el recorte y tenía dos horas esperando un show está un poco estresado y se me pasó el 45 ahí salió 4531 otro palet y así fue el día de ayer un poco jodido para mí por el trabajo pero por lo menos yo vivía el pi se lo era una puerta estoy tirado de las seis no me detiene pero hoy no vamos hoy hay números buenos me gustan y le voy a dar un paletito una tripletica y la vez ya lo llamo el temprano pero hay que estar atentos los saludos son más jodidos para mí me voy con el 06 numerito suelto y 17 el 17 está súper fuerte como 71 también está 34 veces repetido así que en cualquiera lotería que lo tiran ahí está 17 o 47 en cualquiera de las que yo le doy de la que yo suelo jugar temprano y el palet super super fuerte ese palet 0 252 con la vena fui 0 252 me gusta así derecho como está 0 252 pero está el 20 también muy fuerte ese 06 20 otro parecido que me gusta y le voy a dar una tripleta 0 2 17 5 2 me voy con la tripletica así desde la prima me voy con ella o la tripletica 0 2 17 5 2 vamos con una marca con su numerito para que arrollemos sábado cuídense mucho familia youtube bendiciones y la gente viva y pilla está casi empezando viva y pilla el lunes para la ante pieza lo que vaya a increíble del empa ya no tienen que tirar damos una oferta también de la membresía en la otra semana una oferta de la membresía para esa gente que no pueden pagar vip paga en 20 dólares la membresía y tengan su número también el día que yo no grabe le tiro su número normal cuídense mucho bendiciones se le quiere pila